¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Un ratón con una mochila azul, anda de negro completo con unos shorts, anda todo rasmiñado. ¿Y quién lo tomó? ¿Qué le pasó? Zamora, Zamora conmigo. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó ese? Que se tiró piedra al personal para atentar a la autoridad. ¿Qué apeteció, güeyito? El izquierdo es que me lo bajé con la mano y concha, ¡tabar! ¿Qué grabaste? ¿Eh? Full 22. Buena. No lo subáis a ningún la parte. Ni cagándolo subí. Si lo voy a compartir en la pura sección. Súbelo. Si lo subís, cagamos. Se paga la verga. Si no hay iniciativa propia a la hueva, nos agarramos nunca a nadie. Lo que pasa es que nadie quiere agarrar el 22 porque el huevo anda cuestionando todas las cosas. Exactamente. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? No sé, pero me da vergüenza, güey. Sí, a mí también. Me da más vergüenza que la chucha haber decido cualquier güey. No sé dónde está parado. No sé dónde está la gente. Están todos los pocos por la Alameda. Oye, prioricemos la integridad de los carabineros. Las órdenes están como las huevas. Prioricemos la prioridad, mejor dicho, la integridad de los carabineros. Vamos a tomar la esquina. Vamos a tomar la esquina. Vamos a tomar la pura esquina, dañados. ¡Vamos! ¡Vamos! Un chitumal. Un chitumal alto. Cailló un guay, cailló un guay, de 118 es justo. Cailló un guay lo volcó para abajo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a retroceder. Los funcionarios trataron de agarrar el 22. El 22 cayó del puente hacia abajo. ¿Qué va a hacer? El carabinero ha tratado de agarrar un buen jefe en la vea y cae el monto abajo. ¿Está inconsciente? Lo trataste de agarrar, lo trataste de agarrar y se te cayó. ¿Qué está? Lo trataste de agarrar y se te cayó ya. ¿Qué pasa en la vea? No tequila, tequila, no tequila. ¿Qué cayó? Un chinchón, un chinchón. ¿A dónde? A mí, en el pecho de abajo. La sesión de la policía, la sesión de la bitch.